¡Bravo! Muy buenas tardes, nosotras hacemos parte del equipo de DREAMS conformado por Tabi Costez David Martínez, Elizabeth Patiño, Estefanía Escalante, Mónica Ortiz y mi persona Eileen Aguirre Nuestro reto es muy interesante porque aparte de ser innovador, tomamos un tema que está innovando antiguo Tomamos los parques educativos, el primer reto fue la mala información de los parques educativos Nos dimos cuenta que les faltaba estrategia para invitar a toda una comunidad, no solamente a los jóvenes y los niños Sino toda la sociedad que entrega, que integra a un mismo municipio Pero dimos cuenta que no era solamente la mala información, sino el amor por este lugar Entonces nos dimos cuenta que faltaba amor por el parque educativo Y que era toda Antioquia la que tenía que llamar a un parque educativo Que fue un territorio que el mismo gobernador nos regaló para toda una comunidad Eso es verdadero Y presentamos el caso de María, que es una estudiante de Támesis María se destaca con gran facilidad en la matemática, la informática y el teatro Ella quiere comentar de manera contundente sus capacidades Pero María tiene un problema Y es que no siempre sabe qué día, qué fecha o a qué hora se van a realizar dichas actividades Entonces, un día como cualquiera, una compañera le comentó Ve, mira, sacaron una nueva aplicación llamada Quisque Hi Antioquia Y María, por simple curiosidad, la descargó Y este es el primer pantallazo que le apareció al descargar la aplicación Le dio ingresar Y se encontró con los parques educativos que tenía Antioquia Como ella hace parte del municipio de Támesis Se ingresó al parque educativo Cartama Pudo ver su localización La programación que ofrecía el parque Los beneficios y qué se podía hacer en el parque Me refiero, qué está ofreciendo el parque Los cursos, los talleres, las actividades y demás cosas También aparecía una opción que decía sugerencias Pero María se centró más en la programación Pudo ver que ofrecían el curso de matemáticas, inglés y robot Obviamente a María le gustaban más las matemáticas Pero decidió que en este caso era mejor como cambiar el top Y decidió centrarse en este Aparecía también la opción incluir María Y aparecían también las sugerencias que podíamos aportar a esta aplicación María fue avanzando en el sentido de sus capacidades Y últimamente recibimos su mensaje Donde dice que está encantada con la aplicación Bueno, los beneficios son Más que todo enseñarnos cómo es el parque educativo La programación Muchas personas de cada municipio No tienen la capacidad de tener un computador portátil Y no pueden desarrollar sus actividades Entonces esta aplicación te permite prestarle un equipo Muy sencillo Vas, te inscribes o si ya tienes tu propia cuenta Haces a ella fácil Te dice a qué horas puedes recoger por él Pones tus datos personales y no tienes ninguna complicación Aparte de ser un espacio También es un beneficio propio para cada estudiante Otro beneficio es ocupar todas las aulas Porque esa es la idea del propio educativo Estar constantemente en él Para que este espacio no sea apartido Y finalmente Finalizamos con Nuestro sueño es Hacer buen uso de los parques educativos Y es por eso que somos Hi Antioquia Aprende y fuera ¡Hacer buen uso de los parques! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.